Parque Automóviles, tu concesionario oficial Volkswagen. Te esperamos donde siempre, en Torre la Vega y ahora también en el Campón Peña Castillo, Santander. En Pixel estamos para ofrecerte todo lo que tu empresa necesita. Imprenta, rotulación de vehículos y fachadas, ropa personalizada, regalos publicitarios, páginas web... Somos implicados, diferentes e innovadores. Visítanos en www.pixelpublicidad.es Pixel, servicio integral publicitario. Saludos, aquí estamos un jueves más en Picando Biela, el programa del motor de Onda Occidental Cantabria. Un programa en el que hoy vamos a tener un piloto de excepción, un piloto que llega desde Andorra. El piloto andorrano Joan Vinges, uno de los hombres carismáticos dentro del Campeonato de España de Rallys. Más de 30 años en activo y siempre con la ilusión como el primer día. Después hablaremos con nuestro amigo Bolo de ese Rally Sprint de Cartes, que por fin va a celebrar su primera edición después de los problemas que tuvieron con las ediciones anteriores de la pandemia. Por fin, este fin de semana va a disputarse ese primer Rally Sprint de Cartes y ojalá que les vaya todo genial. Se lo deseamos desde aquí. Y para culminar el programa hablaremos de ese Rally de habilidades histórico con unas imágenes que nos han tenido nuestro amigo Rastu Racing y donde veremos esa crónica de nuestro amigo Roberto Rentería. Así que buscamos la cabecera del programa y empezamos Picando Biela. Bueno, pues como os decía en la cabecera, hoy tengo el gusto de tener aquí en el programa en Picando Biela a un grandísimo piloto, pero sobre todo a un grandísimo amigo. ¿Qué decir de el piloto andorrano Joan Vinges, no? Yo creo que es una auténtica institución en las carreras, le conocemos todos, en Cantabria le queremos un montón y tenemos la suerte que hoy esté aquí en Picando Biela con nosotros. Así que vamos a recibir al bueno de Joan Vinges. Joan, buenas tardes amigo, bienvenido. ¿Qué tal Mariano, cómo estás? Encantado de hablar contigo. Aunque sea a distancia, siempre es un placer. Pues sí, el placer es mío tener a un pilotazo como tú, que yo creo que eres un hombre que has vivido las carreras de siempre, que tienes un carisma que a todos nos contagió desde el primer día. Eres una persona súper cercana y yo creo que es lo que te ha hecho ganarte el cariño de toda la afición de España. Bueno, gracias, la verdad que es un placer para mí poder ser todo esto que dices tú y bueno, lo importante es poder estar ahí, pues que he estado y que aún me queda por estar y disfrutar de lo que hemos dicho siempre, ¿no? De mi pasión, ¿no? De mi pasión que son las carreras y poder estar activo todo lo que pueda. La verdad que sí, porque Joan, llevas más de 30 años en activo y eso realmente es muy complicado, ¿no? Con todos los factores que nos pasan en la vida, poder estar tantos años compitiendo. Encima, muchos de ellos a gran nivel, yo creo que es algo que es una gran suerte. Sí, la verdad que sí, ¿no? Siempre he dicho que he sido un privilegiado de las carreras, ¿no? Porque llevo mucho tiempo en competición, estando activo. Solo, por desgracia, he tenido un año y medio de parón por el tema de la lesión en mi mano, pero la verdad que hemos vuelto y nada, siempre he dicho, pues un privilegio poder estar los años que llevo, porque tú has dicho 30, ya no los he contado, pues seguro que son unos cuantos y esperemos hacer algunos más también aún. Bueno, Joan, la verdad que vienes de una familia vinculada siempre al automovilismo, tus padres han corrido, tu hermana también, o sea que no hay que preguntarte dónde te viene esa afición al automovilismo. Sí, la verdad que lo llevo en las venas, ¿no? Supongo la sangre que corre, hay un poco de gasolina de tanaje en ella, ¿no? He tenido la gran suerte de tener unos padres fantásticos, grandes pilotos los dos y que me han inculcado pues esta pasión por las carreras, saber disfrutarlas y bueno, ya no están aquí conmigo que siempre me han estado apoyando, pero físicamente no están, pero siempre me están vigilando y cuidando, esto lo tengo muy claro. Y bien orgulloso de ti, eso seguro. Bueno, Joan, ¿cómo fueron tus comienzos en el mundo de los rallies? Bueno, fueron como todas las disciplinas que he estado, ¿no? Fueron duros, ¿no? Me acuerdo después en mi etapa de montaña, mi etapa de circuitos, pues decidimos pasar a los rallies porque siempre era una disciplina que me había encantado ya desde pequeño. Recuerdo de cuando tenía 14, 13 años ya me iba a ver rallies aquí en Cataluña, los Guilleríes, los Costa Bravas, bueno, muchos más, ¿no? Y era una cosa pues que siempre me había dicho, ¿no? Pues que quería hacer rallies, ¿no? Y lástima de no haberlo hecho antes porque si hubiera podido empezar más de joven en los rallies, pues igual hubiera llegado más lejos tampoco. Tampoco es mi aspiración, ¿no? De llegar más lejos de lo que he llegado, pero bueno, creo que podría haber sido un piloto pues bueno, ¿no? Más bueno de lo que he sido en rallies, ¿no? Pero los rallies de verdad que es que incluso las disciplinas que estoy haciendo, que estoy haciendo circuitos, estoy haciendo, he hecho carreras de hielo, cosas diferentes, pues tanto el asfalto como la tierra en los rallies es lo que creo que me llenan más, ¿no? Y por eso pues intento estar ahí los rallies durante muchos años que ya he estado, pero intentaré estar algunos más. Eso te iba a comentar, Joan, es difícil cambiar el chip de rally de asfalto a rally de tierra, circuitos, carreras de hielo, la verdad que son totalmente distintas las superficies. ¿Para ti como piloto es muy difícil adaptarte a cada una de ellas o ya más o menos lo tienes, digamos, ya...? Creo que lo tengo bastante aprendido, ¿no? Ha habido fines de semana, como sabéis, que he estado corriendo un rally el sábado, cuando acaba el rally coger el coche e irme y meterme en los circuitos en la carrera del CER o de GTS y no he tenido problema, ¿no?, de la adaptación. Yo creo que es importante saber en cada momento dónde estás, ¿no? Es decir, cuando toca circuitos, toca circuitos, cuando toca rally, toca rally. Creo que lo tengo tan en mano ya que solo es cambiarme de coche y adaptarme enseguida al tipo de conducir, ¿no? Te iba a preguntar, Joan, que en tantos años de trayectoria, ¿con cuántos vehículos habrías corrido? Pero me imagino que sea imposible recordarlos todos, ¿no? La verdad que sí, la verdad que, mira, ahora con Francesc Pino, que es la persona de prensa que ha estado siempre conmigo, estamos intentando hacer un poco de recopilación de las carreras que hemos hecho, al final de todas las carreras, ¿no? Desde que empecé en montaña hasta el día de hoy y la verdad que nos está costando un montón, ¿no? Porque hay muchas carreras que yo no me acuerdo de haberlas discutido. A veces me dicen, mira, tengo foto de esta carrera que es en Francia, en el puesto. Y luego pensando, es verdad, con el Sierra pues fuimos a hacer esta carrera y, bueno, yo creo que voy a estar, estamos cerquita de poner las carreras que llevo, los coches que he conducido y, bueno, toda mi trayectoria, ¿no? Es decir, me haría ilusión, igual me asusto un poco, ¿no? De la cantidad de carreras que llevo en el cuerpo. Bueno, Joan, de todos los vehículos que has manejado, ¿con cuál te quedarías hasta ahora mismo? Es que me quedaría con unos cuantos, no me quedaría con uno. La verdad que no quiero quedarme con uno porque creo que todos los coches son muchísimo. Pero, la verdad, pues no sé, te diría que en montaña la Barqueta, la Usela, que ha sido un coche increíble que he tenido la suerte de poder pilotar y a un ritmo muy alto y que me ha dado muchas satisfacciones. En circuitos, pues te podría decir que el mejor coche que he llevado es el Audi A4 de Super Turismos de la época de los 90, que estuve de piloto oficial con Audi en el FED, en el Campo de toda España de Turismos. Y en Rallys, un coche que me tiene el corazón robado es el Suzuki Super 1600, el primero, sobre todo el primero que llevamos y que fue cuando empecé mi etapa en Suzuki. Y es un coche que tengo unos recuerdos increíbles y un cariño y creo que es un coche de Rallys auténtico, auténtico. La verdad que, viéndole desde fuera, como le veíamos nosotros, las sensaciones que transmitieran brutales. Así que me imagino que dentro del coche ni contar. Sí, la verdad que sí, que era un coche muy intenso, que podías ir a full attack siempre, te permitía muchísimo. Era cansado, porque la verdad que los 1600 eran muy exigentes y creo que con ese coche he corrido, pero mucho, mucho en el sentido de ir siempre al límite. Y es un coche que me ha dado muchas alegrías y me ha dado muchas satisfacciones. Y por eso creo que es el coche que más he disfrutado y que más quiero. Podríamos decirlo así. El otro día hablaba yo con un amigo aquí, hablando precisamente de ti, y me decía, Jolín, ¿cuántos años lleva Joan Binge a esa élite y siempre le ves corriendo como la primera carrera? Yo creo que al final, Joan, esa es tu motivación, ¿no? Que disfrutas la carrera como si fuese la primera, siempre con esa ilusión, con esas ganas de competir. Sí, la verdad que sí. La verdad que es lo que intento, ¿no? Porque el día que no te casas de disfrutar, de pasarlo bien, de disfrutar conduciendo, pues como he dicho muchas veces, pues yo traeré el pasito al lado, ¿no? Pero la verdad es que sigo disfrutando como el primer día. Gracias, también puedo decir que gracias a Sozuki, pues hemos tenido motivaciones extras, por ejemplo, como este año, pues poder disfrutar carrera P y una prueba del Mundial que haremos. Y no sé, es esto, ¿no? Que yo veo que veo mi compañero de equipo, por ejemplo, a Javier, que es un chaval joven y tiene mucha ilusión, mucha motivación, pero yo ya no soy joven y creo que tengo la misma que él, ¿no? Es decir, que el día que se me pase esto, lo que he dicho, un pasito al lado y hacer carreras de otra manera. Bueno, Joan, has estado en muchos equipos, llegaste a ser piloto también del equipo oficial Peugeot. Yo creo que fue una de las épocas más bonitas del automovilismo en España, aquellas luchas con Dani Solá, con Miguel Fuster, Vallejo, Manolo Cabo, Enrique García Ojeda. Yo creo que era un campeonato súper intenso en aquella época. Sí, siempre lo he dicho, que en esa época fue donde realmente crecí como piloto de rallies, ¿no? Pero crecí porque o crecías o te machacaban, ¿no? Yo creo que en esa época había un nivel muy bueno, había una igualdad muy buena. Había cinco veces que podíamos ganar cualquier rally y luego había, lo que has dicho tú, la igualdad, ¿no? Y esto te hacía que salías al primer tramo al 110% y acababas al 140%. Es decir, que arriesgábamos mucho, pero te obligaban, ¿no? Pero así es la manera de crecer, ¿no? Había carreras con los Super 1600 de esa época que quedaba segundo y estaba igual de contento porque había ganado, porque sabías que lo habías dado todo y te habías salido. Y bueno, el otro había corrido un poco más que tú o había arriesgado un poco más que tú, ¿no? Creo que fue una época muy bonita, ¿no? Pero bueno, yo creo que actualmente también hay un nivel de pilotaje en España increíble. Hay muchos coches y la verdad que tienes que correr, seguir corriendo muchísimo. Yo a veces pienso, en esa época tenía 30 y pico de años, 30 y pico, y ahora tengo 50, pero el nivel sigue siendo igual de alto, igual de alto. No, la verdad que sí, ¿no? Y en el año 2010 desembarcas dentro del equipo Suzuki. Yo creo que además es una marca que al principio todos veíamos con un poco de recelo cómo iba a ser su relación en el Campeonato de España de Rallys, pero al final ellos apostaban por ti y por Javi y vosotros por ellos y al final yo creo que habéis hecho ahí un auténtico equipazo de carreras, ¿no? Sí, es importante. Ten en cuenta que el equipo Suzuki, yo creo que es de los pocos equipos, podríamos decir, en competición con coches oficiales que ha estado casi, casi tantos años, ¿no? Si tiramos para atrás seguro que habrá marcas como Puyo, Citroën, que también lo han hecho, ¿no? Pero actualmente tal como está el mundo y lo complicado que es encontrar presupuestos y hacer cosas en carreras, yo creo que el equipo Suzuki ha hecho un esfuerzo muy grande, ¿no? Y siempre he dicho que he tenido la gran suerte de poder estar ahí. Seguramente si no estuviera en Suzuki ya no estaría tan activo o corriendo de forma tan profesional, podríamos decir. Y gracias a ellos pues también me han dado cosas que me llenan, que me hacen sentir lo mismo que sentía de cuando empecé. Y creo que es para el automovilismo, para mí, pero para el automovilismo en general ha sido una apuesta muy fuerte, que empezó igual en plan de vamos a hacer carreras y mira hasta dónde han llegado, ¿no? Es decir que creo que todos los amantes del motor tenemos que agradecer a Suzuki de que está haciendo lo que ha hecho y los esfuerzos que está haciendo para seguir aquí. ¿Qué opinión tienes tú, Joan, del Supercampeonato de España de Rallys? ¿Crees que has acertado? ¿Crees que ha llegado un poquito tarde? ¿Crees que va por el buen camino? Bueno, realmente yo he sido un poco crítico con este año, ¿no? Con el Supercampeonato y creo que... Yo creo que ha llegado tarde porque tenía que haber empezado antes, pero ahora cuando ha llegado no tenía que haber llegado de la manera que ha llegado, ¿no? Yo, ya te digo, soy un poco crítico, no en el Supercampeonato en sí, sino en la manera que lo están haciendo, ¿no? Creo que en España tiene que haber un campeonato, no lo entiendo, y creo que es bueno para el deporte, pero un poco tal como están las cosas y tal como está yendo el mundo ahora, pues es difícil de poder seguir un campeonato de tantas carreras, que al final son muchas carreras, que creo que se tendría que reducir un poquito. Y bueno, el tiempo dirá, ¿no? Si está bien o no está mal, pero creo que a la larga va a venir un poco lo que estoy diciendo, ¿no? Es decir, un campeonato de menos pruebas, mixto yo creo que es importante que esté, pero intentando reducir los costes, que realmente los costes son elevados, ¿no? De momento ha empezado muy bien en el Superfera y hay buen nivel y hay buenos coches, pero bueno, se tiene que ver cómo acaba, ¿no? Pero yo creo que sería mucho mejor con menos pruebas, habría más competición, habría más igualdad, habría más pilotos que intentarían hacerlo. Joran, dividiendo un poco, digamos, las trayectorias, vamos a centrarnos a la época de los Super 1600, Super 2000. ¿Quién era el rival más duro que tenías ahí en esa guerra, para ti? Bueno, había unos cuantos, no había uno. Yo creo que había unos cuantos. Yo creo que el rival fuerte, fuerte que había, lo tenía en el equipo, Enrique. Enrique es un superpilotazo para mí. Él supongo que pensará lo mismo que yo, pero corríamos muchísimo los dos. Pero bueno, la verdad que hicimos muy buena piña, muy buena amistad, y hacíamos que el equipo fuera más rápido entre los dos, ¿no? Es decir, entre los dos hacíamos que el coche corriera más, ¿no? Pero bueno, luego estaba Berti, que Berti también era un pilotazo, en la época que empezaba sordo, es decir, que también estaba Fustel, lo que pasa que estaba con el Citroën y el coche, yo creo que no estaba al mismo nivel que los demás, pero había un Kike que estaba sordo, que empezaba, y yo, pues si éramos los cuatro pilotos, pues yo creo que destacábamos más, ¿no? Y la verdad es que cuando nos encontramos aún entre todos, a veces veo a Dani que está por aquí de Andorra y siempre hablamos de los piques que hacíamos, del Canarias famoso del 2005, que lo pude ganar a falta de dos tramos cuando estuvimos todo el rally en menos de diez segundos los dos batallando, es decir, que son piques aventuras, pero piques sanos y aventuras que recordamos y yo creo que estos cuatro pilotos éramos los top, ¿no? De ese momento. Y ahora mismo, en la actualidad, la verdad que hay unos cuantos pilotos ahí, está Solange, está Cohete, Pepe López que se ha ido al World Rally Car 3, la verdad que hay una cantera de pilotos en España que ruedan rapidísimo también, Joan. Sí, sí, en dos o tres años yo creo que ha cambiado mucho, los pilotos mayores que digo yo, que me incorporan, siempre decía que faltaban pilotos así jóvenes que salieran y que estuvieran al nivel nuestro, pero en dos o tres años últimos, la verdad que se está demostrando que se están haciendo muy bien las cosas en España porque están saliendo pilotos del Nacional, que cuando vienen los pilotos que ahora están ganando en el Mundial Junior, que están haciendo el World Rally Car 2, cuando vienen a España les cuesta mucho ganar porque están los Ares, están los cohetes, es decir, y está Joan, ahora Inil, está... Hay más que me dejo, ¿no? Pero es decir que el nivel en España está muy bien, está la gente más consagrada, podríamos decir, que ya ha tiempo ya consagrado, y luego están estos jóvenes pilotos que la verdad que cada vez lo están poniendo mucho más difícil, ¿no? Pero bueno, es lo que toca, ¿no? Y yo creo que también es bueno, ¿no? Y sobre todo pilotos que se han formado en España, que ahora están en el Mundial, últimamente se han ganado dos Mundial Juniors, se han ganado el otro día a Jan Solans y a Inil y Pepe López estuvieron peleando por el World Rally Car 2 que hasta ahora era impensable con los pilotos de España. La verdad que es bueno, ¿no? Y creo que esto es bueno para seguir trabajando y a ver si esta cantera y estos jóvenes pilotos tienen la suerte de poder llegar un día a ser pilotos oficiales de World Rally Car, ¿no? Que eso lo merecen también. Pues sí, ojalá es así. Y la verdad, Joan, que bueno, estamos viendo que el equipo Suzuki amplía un poco las miras, ¿no? Habéis estado en el Rally de Portugal, estáis haciendo cosas distintas, yo creo que es súper beneficioso también tanto para el equipo como para ti y para Javi. Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que estamos encantados, ¿no? Cuando nos dijeron que este año pues intentaríamos, haríamos carreras del RC y para intentar ganar el RC2, que es el campeonato de no R5, podríamos decir. Y para nosotros fue una alegría muy grande, ¿no? Pero también la responsabilidad que tenemos. Sabemos que el equipo Suzuki está haciendo un esfuerzo increíble para poder estar ahí, para poder disputar las cinco carreras que en principio vamos a disputar. Sabemos la presión que tenemos porque quieren intentar ganar el campeonato, pero bueno, de momento yo creo que fue muy bien, ¿no? Javier hizo un Rally de Polonia increíble. La verdad que corrió muchísimo, corrió con mucha cabeza, estaba inalcanzable. Y te digo, lo reconozco, ¿no? Que imposible poder con él, porque entierra él, yo creo que está a un nivel superior al mío aún. Y la verdad que lo importante es esto, ¿no? Que también haciendo un equipo español, un equipo como Suzuki, con el Rally Car detrás como mecánicos y como equipo técnico, pues hemos demostrado que también podemos hacer cosas buenas fuera, ¿no? Es decir, los pilotos son buenos, pero el equipo también es muy bueno. Joan, volviendo al Nacional, ¿cuál es tu Rally preferido y el que menos te gusta de lo que has competido aquí en España? Bueno, siempre tengo la predicción del que más me gusta ser Rally Orense. La verdad que es un Rally que me encanta, ¿no? Me encanta por el tipo de terreno de res, por el asfalto, el tipo de asfalto que tiene, que es un asfalto muy abrasivo, que tiene mucho grip, pero es un asfalto que también se ensucia mucho con interiores y hay muchas cunetas. Pero lo que más me gusta de Orense es el ritmo de los tramos, ¿no? Son ritmos muy intensos, rápidos, pero en zonas estrechas, complicadas y es uno de los rallies que más me gusta, ¿no? Indiscutible. Y al que menos, pues yo creo que la mayoría de los puntos coincidimos en esto, es el Rally de Madrid, ¿no? Porque el Rally de Madrid es un rally que no... No es un rally, ¿no? Es decir, antes iba a la zona de Ávila y era muy rápido, que los tramos no tenían ningún tipo de secreto. Luego estaba el circuito que para los... No, para los pilotos de circuitos, no, para los pilotos de rally, siempre lo he dicho y creo que es el rally que menos nos gusta a todos. Bueno, Joan, Rallys de Cantabria, sabes que aquí te quiere muchísimo la afición, ¿no? Me imagino que tendrás alguna anécdota de algún rally que te haya pasado aquí en Cantabria todos los años que has corrido. Me han pasado bastantes cosas, ¿no? De cosas buenas y cosas malas me han pasado. Pero no, el Rally de Cantabria también es un rally que quiero mucho, ¿no? Y aparte que he hecho muy buenos resultados siempre con coches inferiores, he estado en podiums. Pero bueno, cosas así buenas. Así, pues me acuerdo una vez en no sé en qué año debía ser, era con el Super 1600, debía ser el 2011, 2012, el tramo de Entre Más Aguas, un tramo que al principio era muy, era como muy parcheado y que nosotros corríamos con el Sotubi, con el 1600, y estaba medio lloviendo, ¿no? Y salimos con ruedas medio de seco, pero blandas y me acuerdo que le dije a Jordi, digo, hostia, si nos tiramos un poco aquí el primer rally que la gente irá un poco por el lente y esto patina mucho y si nos sale bien a ver si hacemos un segundo, un tercero scratch, ¿no? Y me dijo, venga, va, lo intentamos. Y me acuerdo que me tiré el tramo pero con un zumbao, el primer tramo del rally e hicimos el scratch que estaba Monzón con el World Rally Car, estaban 4x4, los Michubichis, estaba de todo y hicimos el scratch con un tracción delantero en un tramo en agua, ¿no? Y me acuerdo que llega la asistencia y Juan me dijo, dice, está mal, ¿no? Tiempo, digo, no, no, está bien. Es que es imposible, ¿no? Y le dije, hostia, me alegra haberte dado esta sorpresa, ¿no? Es decir, hacer un scratch con un coche muy inferior en unas condiciones muy inferiores a nuestros rivales, 4x4, y le hicimos el scratch. Luego la segunda pasada ya no se durmieron tanto la gente y ya no lo pudo hacer. Pero bueno, estuvo bien, estuvo muy bien. Bueno, Joan, Astana, ¿cuál podrías decir, aunque sé que va a ser muy difícil, ¿cuál es el mejor momento para ti en tus años de carreras? Uff, es complicado esto, esto es muy complicado porque ha habido muchísimos de buenos momentos. Pero muchos, ¿no? Desde mi primera victoria en el Nacional, de mi primera victoria a la Copa Saxo, por ejemplo, cuando empecé el primer año, que fue muy duro. Es que no sé, es que hay tantos buenos recuerdos y cosas bonitas que me han pasado. Me han pasado tantas que es que podría estar media hora hablando de recuerdos buenos. Y malo, pues tristemente nos acordamos de aquel maldito rally de habilidades, ¿no? Aquel accidente con tan mala fortuna tanto para ti como sobre todo para nuestro amigo Sábil Orza, ¿no? Que le mandamos un saludo enorme, que nos acordamos mucho de él. Pero bueno, al final son cosas de las carreras, ¿no, Joan? Y al final fue un antes y un después también. Sí, la verdad que, que bueno, eso no tenía que haber pasado nunca, creo, pero bueno, ocurrió y nada, es uno de esos recuerdos malos, 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 de verdad. Y bueno, yo estuve en esa época cuando pasó esto estuve a punto de retirarme, ¿no? Como piloto, pero bueno, es de esas cosas que por darte poco pero tampoco olvidarlas, porque la verdad es que son cosas que luego te hacen crecer, ¿no? Podríamos decir, por desgracia y pero bueno, son cosas que pueden ocurrir y esperemos que ocurran muy poco, muy poco. Ojalá que sea. Bueno, Joan, la verdad que siempre has optado también por copilotos, digamos longevos, ¿no? Con mucho tiempo contigo porque Sábil Orza, ahora está Jordi Mercader que lleva infinidad de años contigo. ¿Qué necesita un copiloto para estar con Joan Vinges? Yo creo que no es lo que necesites, es que nos compenetremos bien, ¿no? Yo creo que tampoco soy una persona muy complicada, dentro del coche tengo mis manías y mis manías y mis manías de histerismo, ¿no? Podríamos decirlo así, pero lo más importante es que te vengas con el copiloto. La mayoría de copilotos hacen bien su trabajo, pero no solo eso, ¿no? Sino es la amistad que creas, el vínculo que creas y pues seguramente es por esto, que siempre tanto Xavi como Jordi, que son mis dos copilotos que han sido con más tiempo, nos hemos llevado bien, yo pienso que tanto uno como el otro son muy buenas personas, gente que nos hemos adaptado muy bien los dos, que dentro de las cosas que podemos haber discutido, que hay muchas cosas que hemos discutido con los dos, pues siempre sabemos estar cada uno en su sitio y la verdad que me costaría mucho cambiar de copiloto, Jordi llevo ya muchos años también, pero me dice a veces que ya tengo, ya soy muy mayor y tal, digo, pues igual, me quedo el cuerpo, igual que estaremos aquí los dos y a ver si igual me retiro yo antes que tú, ¿no? Es decir, que él también le pone las mismas ganas y he tenido la gran suerte de tener dos grandes copilotos que para ellos también es la misma pasión que para mí, yo creo que esto es lo que nos ha unido tanto. Joan, al estar en un sitio tan maravilloso como es Andorra, poder disfrutar esas carreras de hielo y demás, ahí están pilotos como Dani que está viviendo ahí ahora, está Albert Llovera, estás tú, hay muchísimos pilotos, yo creo que al final para vosotros es muy importante, esas carreras de hielo porque al final te permiten estar en competición todo el día, mejorar la conducción con esas derrapadas, ¿no? Al final yo creo que es un complemento esencial. Sí, es bueno, ¿no? Y sobre todo tanto para los pilotos que hacemos muchas cosas y que ya tenemos mucha experiencia como para los pilotos que empiezan, ¿no? Por suerte el hielo es un campeonato que es bastante asequible económicamente, hay diferentes categorías que hay categorías inferiores que por cuatro perras pues puedes ir ahí a derrapar cinco, cuatro o cinco fines de semana, y te mantiene activo, ¿no? Pero lo que he dicho antes es tanto para los pilotos que ya tienen mucha experiencia como los que tienen poca, Es decir, que hacer carreras esto es como todo, es decir, un médico cuando más operaciones haga mejor va a operar, ¿no? Pues los pilotos cuando más carreras hagamos mejor vamos a estar en forma. Juan, ¿no? ¿Dentro de los rallies algún sueño por cumplir o bueno, ya más o menos digamos que estar ya ahí tranquilito o todavía tienes algo ahí que dentro de ti te dice tengo que dar este paso? No, la verdad que no me obsesiona, hay gente que igual se obsesiona, hay gente que quiere llegar hasta aquí, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, la verdad que no, la verdad que he tenido la gran suerte de poder hacer todos, de poder cumplir casi todos mis sueños, ¿no? Me queda alguno como el Dakar o alguna cosita más para hacer, pero yo creo que son sueños que se van a cumplir seguro, ¿no? Es decir que dentro de los rallies pues he podido hacer rallies del mundial, no he podido hacer un campeonato del mundo entero, sí que me hubiera gustado, pues ¿por qué no? Pero es que he hecho otras cosas y cosas que me quedan a hacer, mira, este año estamos en el ARC en un campeonato muy competido, hay muchos coches, hay muy buen nivel de pilotaje, son rallies nuevos para nosotros los que nos están costando, pero bueno, estamos ahí y con la ilusión de poder hacer cosas diferentes y chulas, ¿no? Y aquello que cuando, yo qué sé, cuando volví al Rally Polonia volvía flipado de los tramos, volvía flipado de lo que pude disfrutar conduciendo, volvía flipado de las medias que hacíamos sobre tierra y la verdad que es un privilegio, ¿no? Poder hacer todo esto. Por eso que cumplir, que pueda hacer muchas más carreras y que esté en forma como estoy. O sea, te acabo de escuchar que tienes en mente de hacer algo del Dakar también, pues como te juntas a tu vecino Albert, vas fijo, ¿eh? Con lo que ha disfrutado ahí. Ya tengo unos cuatros aquí en Andorra, el Albert, el Ferran Fon, que también tengo unas ganas de volver al Dakar, que él sí que ha tenido la oportunidad de ir una o dos veces, creo, y bueno, es una cosa que siempre lo he dicho, ¿no? Que me gustaría, hace muchos años que lo estoy diciendo, pero bueno, también pienso que tengo tiempo, ¿no? para hacer el Dakar, no hace falta hacer un Dakar para ser muy competitivo para hacer un Dakar, es decir, que igual cuando tenga 60, 70, me iré a hacer Dakar. Bueno, Joan, me imagino que tantos años de competición, ¿guardas algún vehículo? Sí, la verdad que sí, la verdad que tengo unos cuantos, por ejemplo, de la montaña tengo la Barqueta, la Usela, tengo el Sierra Cosbor, tengo un GT Turbo que no era el mío, pero lo tengo igual como el mío, ahora, por ejemplo, bueno, hace dos fines de semana salí el Rally Zona con un Ibiza Kid Car, yo quería comprarme, quería tener un Junior como el que tuve, que estuve corriendo varios años, pero me fue imposible y salió la oportunidad de adquirir el Ibiza Kid Car, lo cogimos, lo decoré igual como lo tenía el Junior, lo tengo decorado igual y bueno, estos son los, bueno, tengo el 528 de montaña también, también lo tengo, que lo intento sacar una vez al año y sí, sí, me gusta tener coches de colección y me gustaría tener más, lo que pasa que ya no llegamos a tanto ya. Además, con el Ibiza tuvisteis un buen debut del otro día, que habéis hecho un gran rally y lo hemos estado viendo a través de las redes sociales y la verdad que es un placer volver a verte a ti y sobre todo pilotando un vehículo de esas clases. Sí, la verdad que lo pasé muy bien, lo disfruté muchísimo con el coche y recordé viejos tiempos, ya sé que no es el Junior que tenía yo, pero aún este es mucho mejor y bueno, disfrutamos, corrimos y sacamos del coche, era un coche recién restaurado, todo nuevo, no tuvimos ningún problema durante el rally y lo bueno, pues lo que he dicho antes, tuvimos buenas sensaciones las de antes con un coche diferente y disfrutamos y encima la gente disfrutó muchísimo, viendo ese coche corriendo. Eso te iba a decir que oye, yo lo dejo caer por si cae, pero aquí en Cantabria tenemos ese rally festival maravilloso que Joan Víñez y Jordi Mercader con el civiza Kid Camp quedarían de maravilla volver a verte aquí en Cantabria. Lo sé, lo sé, y la verdad que es una cosa bonita, es una cosa que no digo que no de hacerla, lo que pasa que el problema es que este año ya llevo muchos fines de semana corriendo, haciendo cosas entre rallies y circuitos y entre una cosa y la otra me faltan fines de semana. Pero bueno, no digo que no me venga un día, esto no lo puedo decir. Bueno, Jan, ahora mismo con tanto que has vivido, ¿qué cambias ya de los rallies actuales? ¿Dónde los intentarías evolucionar? Uf, es difícil, la verdad que es difícil esta pregunta, ¿no? Yo, una de las cosas que he hecho falta un poco aquí en España son rallies de, los han puesto un poco cortitos, que digo, y ahora son muy intensos los rallies, son muy cortitos de kilometraje, hecho de falta, hecho mucho en falta tramos largos de verdad, me encanta correr tramos de 30 y hasta de 50 kilómetros que he llegado a correr, ya sé que he parado los organizadores y unos tan largos, pero un poco lo que cambiaría es un poco esto, ¿no? Un poco de hacer tramos más rallies como los de antes, es decir, con la competencia que hay, yo creo que sería bonito y hacer rallies un poquito más largo de kilometraje y un poquito más largo de tramos, porque ahora cuando haces tramos de 7, 8 kilómetros, la verdad que se hace muy cortito, muy cortito. Pues, Jan, ha sido un auténtico placer estar aquí contigo en Picando Biela, la verdad que hacía tiempo que quería que estuviese aquí en el programa y por fin lo he conseguido, ¿no? Eres un piloto que eres gran persona, gran amigo y aquí en Cantabria es súper querido y oye, no será la última vez que hablemos aquí en Picando Biela porque eres uno de nuestros pilotos queridos aquí en Cantabria, ¿eh? Seguro que sí, seguro que sí y encantado de estar aquí con vosotros cuando queráis y ya sabes que solo me lo tenéis que pedir y aquí estaré con vosotros. Joan, amigo, un abrazo y muchas gracias. Muchas, muchos saludos a todos los cántabros. Gracias. Ahí está el piloto andolano, Joan Vinges, un auténtico pilotazo, más de 30 años lleva compitiendo y la verdad que siempre con esa sonrisa en la boca que nunca, nunca le he visto yo perderla y la verdad que son gente que da gusto. Hacemos una pausa para nuestra publicidad y enseguida buscamos esa información del Rally Sprint de Cartes que se celebra este fin de semana aquí en Cantabria. Parte Automóviles, tu concesionario oficial Volkswagen. Te esperamos donde siempre en Torre la Vega y ahora también en el Campón Peña Castillo, Santander. En Pixel estamos para ofrecerte todo lo que tu empresa necesita. Imprenta, rotulación de vehículos y fachadas, ropa personalizada, regalos publicitarios, páginas web. Somos implicados, diferentes e innovadores. Visítanos en www.pixelpublicidad.es Pixel, servicio integral publicitario. Bueno, como decía en la cabecera del programa, este fin de semana tenemos prueba automovilística aquí en Cantabria. Tenemos la primera edición del Rally Sprint de Cartes. Se iba a celebrar el pasado año, con la pandemia no se pudo celebrar, pero bueno, por fin, este año se va a sacar adelante y yo creo que de una forma excepcional. Y para ello, pues tenemos a José Manuel Ceballos, nuestro amigo vuelo, para que nos hable de ello. José Manuel, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Mariano, ¿qué tal? Bueno, pues es por un año complicado al final sale para adelante el primer Rally Sprint de Cartes. Pues sí, la verdad que hemos estado luchando por cerca de dos años y medio y bueno, pues ya parece que va aún con limitaciones por el tema de los casos que tenemos ahora mismo y el tema de las nuevas restricciones de sanidad, pero bueno. Después del primer año, quizás, pero tenéis todo preparado y se cayó todo, al final la moral se minó un poco o todavía se hizo hacerlo con más ganas de cara a este año. Bueno, de la primera a la segunda que tuvimos que quitarlo, bien, pero la segunda la verdad que moja hasta la pestaña, sinceramente. Hombre, la verdad que es complicado, ¿no? Sobre todo para vosotros que es la primera edición que lo hacéis. Claro. Que tú has sido aficionado de siempre a las carreras, pero bueno, ponerte ahí al mando de una organización, decir, me tiro para adelante, saco una prueba y que se te caiga así como se te pasó, pues dices, tu madre mía, ha empezado bien. Pues sí, la verdad que sí, encima luego también el tema económico, ¿no? Que nos dimos dos palos bastante serios, pero bueno, al final hoy ya y a trabajar para ver de una vez la primera edición. Bueno, primer Rally Spring, luego hablamos de ahí está escrito, yo creo que hay una inscripción, como estamos viendo en Cantabria, ¿no? Brutal. Pues sí, la verdad que estamos muy orgullosos de la inscripción que hemos tenido, o sea, de la inscripción que tenemos, vamos, y bueno, yo creo que también eso es un poco fruto del trabajo, ¿no? Que llevamos haciendo tiempo y bueno, pues yo creo que a base de trabajo y esfuerzo, pues todos, no yo solo, sino Jairo, Diego, Make y Dani, pues todos ahí estamos todo el día doblando el lomo y salen las cosas. Además, yo creo que lo habéis hecho evidentemente cara al público de tener cuidado con el tema de restricciones y demás, que no haya mucho, digamos, grupo de gente, ¿no? Muy juntos, tanto para verificaciones, parque cerrado y demás, pero bueno, lo habéis concentrado, ¿no? Prácticamente está todo muy cerquita, que al final de cara al espectador también es una cosa muy buena. Sí, hombre, al final, Cartes, pues tenemos todo ahí muy cerca, ¿no? Pues como tú dices, tanto verificaciones, como la ceremonia de salida, el parque de asistencia, al final está todo en el pueblo de Cartes, que no deja de ser un pueblo y el tramo está pegado también. En el tema este, pues las asistencias van a ser sin público, solamente va a poder entrar la gente con acreditación, pues debido a lo que hablamos, ¿no? Las limitaciones que tenemos ahora, pues eso va a ser, hay que seguirlo a rajatabla, el protocolo COVID, pues para evitar líos. Bueno, el tema, todo el tema del parque cerrado y mar va a estar en el parque de Lanzar, justo del lado del ayuntamiento de Cartes, ¿no? Sí. Al parque, bueno, evidentemente tampoco se puede entrar porque es parque cerrado, pero bueno, para la gente que se quiera acercar, ¿tenéis algún tipo de medida especial? Pues sí, en la ceremonia de salida, pues el camino real, al final, es un abanico, vamos, es un tramo un poco grande ya y lo que sí, pues eso, la gente tendrá que mantener las distancias un poco de seguridad, como marca los protocolos, pero también va a poder ver todo el entorno, ¿no? Bueno, y nos vamos ahora a lo que es el rally spring, ¿no? El tramo, las dos primas pasadas son Yermo a Mijarojos, ¿cómo es ese tramo bolo? Pues yo creo que de Yermo a Mijarojos es la parte más complicada, me da, al final tiene ahí la llegada a Mijarojos es muy complicada, de Yermo a Mercadal también es complicado y la bajada a Mercadal que también es rápida, pero hay que tirarse. Además es un tramo que yo creo que, antes me decías a micrófono cerrado que se ha corrido una parte, pero entero nunca se ha corrido, ¿no? Que es una novedad. No, la parte de, digamos, de Sierra Elsa a Mijarojos no se ha hecho nunca, de hecho hoy tenemos que agradecer al alcalde que cuando lo dimos una vuelta para hacerlo y tal, pues esa zona estaba bastante mal y nos echaron un riego ya en febrero, me parece que fue del año pasado y bueno, pues los vecinos contentos porque les arregla la carretera y nosotros también contentos porque tenemos una zona muy bonita. Lo que sí he visto a través de las redes sociales es que han puesto mucho hincapié en el tema de la seguridad, ¿no? De los pilotos y demás a la hora de entrenar y demás que cumplirse las normas para evitar problemas con los vecinos. Pues sí, y la verdad que hay, yo creo que también ha venido bien el poner tanto hincapié porque realmente, excepto algún caso que puede ir un pelín más ligero y se le da el toque y el tío tal, la gente se está comportando de 10 y creo que es de agradecer. Esto es un caso que siempre estamos dando palo al tema de los entrenos o de los reconocimientos y tal. Y lo mismo que se dice lo malo creo que también hay que decir lo bueno, que los pilotos a día de hoy se están comportando y así da gusto porque te facilitan todo. Bueno, lleváis mucho tiempo trabajando con ello, pero realmente el Rally Spring empieza el viernes, ¿no? Con ese tema de verificaciones y demás. Sí, sí, lo que pasa es que esto ya sabes que lleva mucho preparativo y más yo creo que siendo nuevos pues tampoco ves, ¿sabes? Lo ves todo como más complicado y luego van saliendo las cosas y lo que dijo, pues no era tan complicado, ¿no? Pero bueno, hay que hacer mucho hincapié en eso, en la seguridad, eso es lo que más, tanto en reconocimientos como el público, como ahora con esta, lo que hablábamos antes, con esta normativa ahora de consejería, pues hay que mantener las distancias, las mascarillas, en grupos reducidos y bueno, eso es un tema que tenemos que hacer mucho hincapié. Bueno, tenemos el programa, las verificaciones van a empezar a partir de las 5 menos cuarto de la tarde y luego a las 21 horas es la ceremonia de salida, que digamos que hacen la parte antigua de Cartes, ¿no? Digamos la zona bonita que todo el mundo conocemos. El Torreón y el Camino Real, ¿no? Que es el buque insignia del pueblo de Cartes. Vale, y luego los vehículos vuelen al parque cerrado donde se quedan ya toda la noche, ¿no? Sí, ahí ya se quedarán en un parking que hay debajo del BK3 junto a Lansar en un parking vigilado y ahí al día siguiente ya por la mañana ya salen de ahí al parque de asistencia. Una asistencia es que para que lo quiera ver, bueno, no se puede entrar, pero bueno, digamos de cerca está en el polígono de Moyadar. Sí, va a ser, pues tenemos la ocupación completa del polígono, vea que claro, con tantos vehículos y ya sabes que aquí hay camiones, hay furgones, pues solicitamos la ocupación de la vía pública de todo el polígono para este tema. Eso te iba a comentar, ¿no? Al ser un polígono industrial ¿os lo han facilitado también la gente? ¿Habéis tenido algún tipo de problemas o es más complicado? Bueno, a ver, siempre hay alguno evidentemente que fastidia, ¿no? Habren pocos negocios los sábados en el polígono, pero bueno, al final yo también pienso que es una vez al año y que al final repercute en los comercios, en los restaurantes, en los bares de cartes, que hay que ser sinceros y ver también que vienen de una situación muy complicada. Han estado cerrados mucho tiempo con muchas restricciones y joder, yo creo que también es un soplo de aire fresco, Para ellos. Eso te iba a decir yo, es que al final realmente, sobre todo el tema de la hostelería que está muy complicado, también le beneficia a estas carreras, porque al final siempre va gente en cárter donde todo el día y sobre todo estando al tramo saliendo prácticamente del pueblo. Claro, es lo bueno que el tramo también es eso, que estás ahí, desde el pueblo vas andando, vas a comer y te vas a la marmolería y luego también el tramo quería pues también dar un poco un toque a la gente, ¿no? que no solo se concentre en la marmolería que va a tener una zona reducida para público, sino que hay cinco o seis accesos, ¿no? Desde Sierra Elsa se puede ir a dos puntos de Vedicó, se puede ir a la zona del Grijo, desde Mijarojos también, se puede ir por el polígono de Reocín a Mercadal, es que hay, lo bueno que tiene es eso, que tenemos muchos accesos y encima tiene zonas muy bonitas, que lo mítico siempre es el cruce de la marmolería, pero también hay que reconocer que no es como antaño, que antaño tú lo sabes, igual que yo, que eso estaba de Grijo, era estrecho, y ahora es otro tema, ¿no? Entonces, yo también pediría a la gente pues que con, tal y como está la situación, pues joder, que se dispersasen un poco y que el tramo es muy amplio, tiene zonas preciosas y pues eso, ¿sabes? Para no estar todos concentrados en el mismo sitio y tal y como están las cosas. Además, un rally que, un rally spring que comienza a la 10 menos cuarto el primer tramo y los horarios que tenemos, la verdad que lo habéis hecho bastante compacto, ¿no? Para que tampoco sea excesivamente largo. Claro, sí, al final tienes que ajustar un poco, ¿no? Nosotros también preveíamos una lista de inscritos amplia, pues como la que hemos tenido, por un lado, ¿eh? Por otro teníamos miedo a ver qué iba a pasar, ¿no? Y entonces siempre hay que dejar un poco de... Con tantos inscritos no puedes tener tanto margen, ¿sabes? Tienes que ir un poco más justo, pero bueno, para que no se aburra la gente. Vamos a recordar los horarios, a las 9.45 va a ser la primera pasada del tramo Yermo-Mijarojos, a las 12.22 la segunda pasada de este tramo Yermo-Mijarojos y ya en la sección de la tarde a las 15.14 Mijarojos-Yermo y a las 17.42 Mijarojos-Yernos la segunda pasada. Luego el final de Arnal Resping está previsto para las 18.25 de la tarde y bueno, la entrega de trofeos será a partir de las 20.45 en el polígono de Moyadar. Sí, si lo hemos concentrado hoy un poco, pues eso, lo mismo, ¿no? Por el tema este de las restricciones, pues para que no haya público nos encantaría que la gente pudiese estar en el parque de asistencias. A mí es una de las cosas que más me gusta de los rallies, Andar, tú lo sabes también, andar por las asistencias y charlas con uno y ves y esto, pero hay que ser conscientes de la situación que hay y que no se puede. Vamos a tener mucho control en ese aspecto y si alguien se intenta acular, pues vamos a tener que echarle el polígono. No, la verdad que sí, porque es por seguridad, hay que recordar, ¿no? O sea, el único motivo de que no se pueda entrar es la seguridad. Claro, nosotros estaríamos encantados de que el polígono estuviese lleno de gente, viéndolo, pues más felices que nadie, pero hay que ser conscientes de la situación y que esto parece que viene para quedarse otra vez más y pues esto yo creo que va a ser así en sucesivas pruebas. Y bueno, viendo la lista de inscritos que tenemos aquí, la verdad que otra maravilla, ¿no? Lo hemos visto en las primeras pruebas de Cantabria, que hay una inscripción brutal y venimos a Gacartes y seguimos en la misma línea. Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos. Bueno, además tenemos un aliciente, ¿no? Es ver al piloto catalán Dani Solá llevando el coche cero, el coche de seguridad, ¿no? Que al final yo creo que a todos nos encanta volver a tener un piloto como él, Que estuvo muchos años en el campeonato de España del equipo Citroën y la verdad que ha estado en el Mundial y yo creo que... Ha sido campeón del mundo junior además y en equipos oficiales del Mundial. Es un aliciente tener aquí el bueno de Dani Solá. Pues sí, la verdad que es un tío encantador, ahora hemos venido hablando con él y nada, yo le llamé, vino, hizo un hoste Juan Castillo que es un muy buen amigo mío y vino él a echarle una mano con el tema de suspensiones y un día así hablando con Juan dice, joder, da un tocadán y tal y cogí buen rollo con él y le llamé y vamos desde el minuto uno encantador, cuenta conmigo lo que necesites y ahí también quiero agradecer a mi buen sponsor Nord Cars que nos cede el vehículo para que salga un M2 competición, una edición limitada que tiene, el cual tiene con mucho cariño el bueno de Héctor y bueno, iba a salir en principio con un Kia de José Emilio criado, pero bueno, al final nos han puesto llenas trabas y nos hemos decantado por lo otro. Pues nada, seguro que es un placer verle, lo que ha sido una pena, ¿no?, que el dorsal número uno pues se nos ha caído, el bueno de Fren y Arena y Sara Fernández. Fren tenía muchas ganas de venir, pues por rodar de cara a Roma, que es la semana que viene, además estoy seguro que lo va a hacer muy bien y por rodar en alfalto con el Skoda, pero al final me llamó ayer, se ha complicado, había un tema de mecánico, un par de cosillas, que no da tiempo y se tiene que quedar fuera. Una verdadera pena, pero bueno, esperemos que el año que viene venga ya. Ojalá, pero acá te pones a ver la lista, es que dices, Pablo Fernández, P-Flash, Juan Castillo, Xavier Lujua con el otro Hyundai R5, Juan Manuel Mora con el... Con el Subaru, que debuta en alfalto, Mora con él. Te pones a ver, sin descartar a nadie, Pibio Nandía, Ivor Landeras, que hizo un auténtico carrerón el otro día ahí en los Corrales Cieza, el bueno de Óscar Sarabia, que yo creo... Cuidado con Óscar Sarabia, que puede ser un gramo de los que va a estar ahí arriba luchando por la victoria, Ivor también lo va a hacer muy bien. Y bueno, estás a ver que está Iván Pelayo, Óscar Colna, es que te pones a ver sin desmerecer a nadie, que aquí tenemos la importancia del uno al último. Pero yo creo que al final es una buena inscripción con grandes pilotos y grandes monturas. Sí, yo creo que también va a haber coches pequeños que van a estar embarcando muy buenos tiempos. Tenemos a Alejandro Mantecón, que vive en Medicó, y es un chaval que todos los Rales lo hace bien con el Clio, pero yo creo que aquí va a sacar un plus. Jonathan Cabo, que estrena una caja secuencial, Hoyos también va a ir rápido. Es que te puedo decir muchos, ¿sabes? Que Pedro Jota, que al final el hombre viene ahí de una mala racha, pero yo estoy seguro que un cartes se va a sacar la espina ya de este año. Pues bueno, amigo, muchas gracias por haber estado aquí. Os deseamos la mejor de las suertes y que la semana que viene hablemos de que ha sido un éxito ese Rales Fin de Cartes, que es lo que nos gusta y lo que queremos. Pues muchísimas gracias, Mariano, y eso, decir a toda la gente y pedir por favor que mantenga las distancias, que lleve las mascarillas y vamos a tener un poquitín de sentido común para que no nos pongan el cartel a los carreristas de problemáticos. Pues nada, muchas gracias, amigo, por estar aquí y mucha suerte. Gracias, Mariano. Despedimos aquí a nuestro amigo de este Rales Fin de Cartes que se celebra este fin de semana. Buscamos una pausa para la publicidad y hablamos del Rally de habilidades histórico. Parque Automóviles, tu concesionario oficial Volkswagen. Te esperamos donde siempre, en Torre la Vega y ahora también en el Campón Peña Castillo, Santander. En Pixel estamos para ofrecerte todo lo que tu empresa necesita. Imprenta, rotulación de vehículos y fachadas, ropa personalizada, regalos publicitarios, páginas web... Somos implicados, diferentes e innovadores. Visítanos en www.pixelpublicidad.es Pixel, servicio integral publicitario. Bueno y como colofón al programa de hoy de Picando Biela, lo que vamos a hacer es hablar de ese Rally histórico de habilidades que cumplía su 45 edición y que gracias a nuestros amigos, los hermanos Rentería, Carlos y Roberto, pues nos pasaban toda la información y nuestros amigos las tour racing, las imágenes y vamos a poder hablar un poquito de lo que fue este Rally de habilidades histórico, una de las pruebas también más bonitas que hay dentro de este Campeonato de Históricos aquí en España y donde tenemos la participación de varios cántabros, estaban Roberto Rentería copilotando a Sierra Santa María, Manuel Macho y al bueno también de Eloy de Esa en este Rally de habilidades histórico, un Rally de habilidades histórico donde hay varias categorías, en la categoría de Clásico de la velocidad ganaba el gallego Jesús Ferreiro y Javier Anido, segundo eran Marcos García y Juan Diego Ferro y tercero era Miguel Utegui y Giovanni Breda. En cuanto a representación de los nuestros dos cántabros en la categoría de velocidad media-alta, ahí teníamos a Sierra Santa María y a Roberto Rentería que bueno, primero un problema con un comisario que no les quisieron mandar más tiempo en el tramo y al final salieron un poquito penalizados y luego un problema con el equipo de medición, pues solo le permitían ser cuartos a los actuales líderes del Campeonato de España. Y aquí conseguí la victoria Gorka, Goroño y Miquel Oleaga, segundos eran Rubén Ruano y José Mario Suárez y tercero Santiago Campos y Javier Alonso. En la categoría media-baja, pues la victoria era para José Ramón Castillón y Concha Velázquez y donde estaba también Antonio Gutiérrez y Eloy de esa que terminaban sextos. El otro cántabro, Manuel Macho completando Álvaro Chagabías, terminaban en el puesto número 11 en este debut, en este Rally de habilidades histórico. La verdad que un rally muy bonito que pudimos ver las imágenes que nos mandan nuestros amigos. Ahí vemos esas imágenes, volver a ver a esa cantidad de vehículos históricos en los tramos míticos de Avilés. La verdad que es una auténtica maravilla de cara a la afición. Y una pena también a nuestro amigo Fernando Galguera que el vehículo dejaba tirado prácticamente terminando el rally. Buen amigo de esta casa también que no están teniendo fortuna en esta temporada. Pero bueno, a ver si cambia. Y un campeonato de vehículos históricos es que el próximo día 23 de julio se van a ir hasta Zamudio. Una prueba también importante dentro del calendario y que la verdad que es un rally muy bonito también para seguir y donde va a haber pilotos también muy interesantes. Así que os invito a que os vayáis hasta Zamudio a ver ese rally de clásicos porque la verdad que va a ser una auténtica maravilla. Y hasta aquí es lo que ha llegado hoy el programa de Picando Biela. Deseo que os haya gustado. Ha sido todo un honor tener a un piloto como Joan Binge. Es un gran amigo y sobre todo lo que es un honor es que semana tras semana estéis ahí viendo el programa que disfrutéis con ello y sobre todo que sigan subiendo los espectadores que nos encanta. Que os vaya gustando el programa y estamos como siempre abiertos a todas vuestras ideas. Saludos y en la próxima semana sigue más Picando Biela. Parque Automóviles tu concesionario oficial Volkswagen te esperamos donde siempre en Torre la Vega y ahora también en el Campón Peña Castillo Santander. En PIXEL estamos para ofrecerte todo lo que tu empresa necesita. Imprenta, rotulación de vehículos y fachadas, ropa personalizada, regalos publicitarios, páginas web. Somos implicados, diferentes e innovadores. Visítanos en www.pixelpublicidad.es PIXEL Servicio Integral Publicitario PIXEL PIXEL Servicio Integral Publicitario PIXEL 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 ¡Gracias por ver el video!